Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Un programa súper espectacular desde aquí, desde tu tienda Claro, en el pueblo de Cabo Rojo. Eso es así. Encontramos varias ofertas de que, mira, yo me emocioné tanto que yo conseguí mi celular. Pero mira, yo también tengo el mío. Ay, mira para allá. Me cambiaron. Me cambiaron al final, me cambiaron. ¿Viste eso? Pero ¿dónde tú puedes conseguir estas ofertas, estos teléfonos, estos accesorios en tu tienda Claro de Cabo Rojo, aquí al costado de la Casa Alcaldía? Mi gente, usted viene aquí y va a conseguir tremendas ofertas, accesorios, celulares. Las muchachas Ángel los están esperando aquí. Recuerda, tu tienda Claro de Cabo Rojo al costado de la Casa Alcaldía. Eso es así. Y recuerda también que nos puedan seguir en las redes sociales. Ahora que yo tengo mi celular, ahora voy a poner lo que es el TikTok, el Twitter, el Instagram, el Facebook y sobre todo el YouTube de Desplosión TV. Ahí está, mi gente. Y esto es gracias a Favuera Audio Call en Maya Bueno, muchachos de Junior Master Call en Gormigueros, encargados de mi arreglo personal. Y recuerda que tienen una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 por Tele11 12.1. Lulu, así que vamos a seguir, vamos a turistear un poquito más aquí en Cabo Rojo y a disfrutar de aquí de las cositas importantes en la tienda. Seguro que sí, Josué. Así nos tenemos que ir de tour y todo. Y ahora que tenemos los celulares nuevos para tirar fotos y videos que van a estar espectaculares. Eso es así. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de... Producción TV.